Ay, no puede ser, ahora si no tengo ni un dolarito, necesito lavarme el cabello, no tengo shampoo y como tengo el cabello largo, si no me baño, pues si me va a oler feo el cabello, que puedo hacer, si este también es tu problema, mira, te lo puedes llevar totalmente gratis o a un centavito, lo escuchaste bien, este shampoo y acondicionador totalmente gratis, pero eso en Wallings a partir del 9 de junio hasta el 15 de junio, mira, increíble, por si también se te acabó el dinero como a mi, te tengo esa solución. Mira, lo primero que hacemos, nos llevamos dos shampoos Garnier Fructis que tienen un precio de 2 por 8 esta semana y tienen una promoción que cuando compramos dos nos dan una Catalina o Reister Reward de 4 dólares, yo ya escaneé mi producto y mira, ya lo escaneé y tenemos un cupón digital de 4 dólares, tú aquí puedes agarrar acondicionador o shampoo, ahora si es lo que tú gustes, también hay otros productos, también puedes agarrar estos o los de aquí, es depende lo que tú necesites. Vamos a hacer las cuentas rápidamente, mira, son 8 dólares por los Garnier Fructis, ahora descontamos el cupón digital de 4 dólares, mira, queda en 4, esto vas a estar pagando en caja, después de que pagas en caja vas a recibir 4 dólares de Reister Reward y mira, en cero, o sea, totalmente gratis. ¿Qué te pareció esta oferta increíble, no? O sea, totalmente gratis, sí, es a partir del 9 de junio hasta el 15 de junio, tienes bastante tiempo para hacer esta compra, regálame un corazoncito y una compartida, mira, compárteselo al vecino. Esto, ¿cuánto? 5 dólares, vas al súper y te sale 5 o a veces hasta 6 dólares y en unos medios encajocitos, 6.50, 13 dólares, pues son cosas que tenemos que comprar, pero ¿para qué pagas ese precio? Mira, aquí totalmente gratis, es una de las mejores ofertas esta semana porque luego lo dejan a 2 dólares, aún así con las ofertas, ahorita totalmente gratis. Tienes que correr a la partir de ya porque se van a acabar, recuerda, shampoos súper baratos aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Si es lo mismo, ¿no? También, ¿qué es un perk? Mira, te voy a explicar, la Catalina o Register Reward es la recompensa que nos da Walgreens después de que compramos cualquiera de sus ofertas. Te puedo decir que un jabón, pero depende porque cada semana hay algo que se llama la weekly ad, que nos dan las ofertas, como en la vieja escuela, ¿no? De que dabas el folleto que te lo mandaban y que, ay, mira, ¿cuál es esto? Pero pues ahora ya sabes que todo es electrónico, se llama weekly ad. Por ejemplo, esta semana están los Palmolive, ¿no? O los jabones, que compras 2 y te dan 2 dólares de Register Reward o Catalina, más los cupones digitales. Eso significa que cuando dice, bueno, you buy 2, cuando compras 2, te dan una recompensa o Register Reward o Catalina de 2 dólares. Eso significa que cuando tú vas a la caja, pagas, ya pagas con el tarjetazo, cash, lo que tú quieras, pagas y te dan, te imprime así. Así, el baile como el baile del robot, el baile del rabo, el zar de los cupones, el zar del robot, pero así bailas porque ya te salió lo fuerte. Dices, sí me salió como lo vi en el video, así. Esa es la recompensa después de que compras los productos, pero te digo, puede variar hoy, puede ser el ole, puede ser un desodorante, puede ser un jaboncito, las odas. Puede ser que lo que tú quieras o lo que esté en la semana y eso es la recompensa después de que hacemos los productos, los compramos y nos dan las recompensas. Ahora, ¿en qué puedo gastarlo? Pues tú lo puedes gastar en lo que tú quieras. Es decir, quieres un jaboncito, una soda, un desodorante para que no huela mal el zar de los cupones, que para una agüita que ahorita están a precio a 1.99. Buenísima esa oferta. Ya viste a ver el video. Pásalo a ver porque está buenísima esta oferta. Te ve en el summer, el verano, está fuertísimo el calor. ¡Ay, qué duro están esos engranes! Así como en los simbos, así de, así. Está facilísimo y está muy buena esa oferta.